Bueno, comenzamos con el Grupo Financiero Galicia, ya estamos en el final del año y vamos a concluir con los bancos, que bueno, excepto Banco Patagonia voy a comenzar con el resumen de todos estos. ¿Qué decir del Grupo Financiero Galicia? Bien, vamos a dar un breve pantallazo en el reporte sustentable, donde los principios de la banca responsable es adaptar la estrategia en base al nuevo escenario COVID, los desafíos que plantea el rol de la banca en el desarrollo sostenible, es decir, alinearse en este caso, en cuanto al impacto, incrementar los impactos positivos y negativos, en este caso continúan con el análisis de los impactos en el negocio a partir de análisis de riesgo, oportunidades económicas, sociales y ambientales en el grupo, en clientes con el foco de transformación digital y aplicando metodologías ágiles y de trabajo, diseñando productos y servicios que contribuyen a la inclusión, diversidad, desarrollando desarrollo social y la lucha contra el cambio climático, en las partes interesadas, garantizan la continuidad de comunicación con los grupos de interés, en gobierno comparativo, cuenta con un gobierno comparativo que vela por el cumplimiento de las normas, los valores de la ética y transparencia, alineados a políticas y estándares internacionales, transferencias, responsabilidad. Fueron los primeros firmantes de este tipo de reportes, donde rendieron cuenta de los avances y cumplimientos de estos principios. Galicia está integrado principalmente, bueno, es un banco que fue creado en el 1999, a través de, donde es un holding, en realidad es holding, Banco Galicia asiste hace más, el grupo financiero tiene a Banco Galicia como principal empresa, donde acompaña al desarrollo del país, siendo el principal banco privado de capitales nacionales, compitiendo con Santander Río, ¿no? A su vez, el Banco Galicia como el grupo financiero tiene Galicia Seguros, la actividad comercial de Galicia Seguros, comenzó en 1926, hoy es líder en seguros de hogar, robo y accidentes personales, tiene, esta es la participación del mercado del sector privado, 13.3, 9.4, después Naranja, que es la que está creciendo, es un ecosistema de productos financieros de todos, vamos a puntualizar bien de Naranja, porque es la estrella de los ingresos de este banco, ¿no? La compañía cuenta con un marketplace propio, entre otras verticales de negocio, en 2019 creó Naranja X y su brazo fintech, que, bueno, es lo que le dio el impulso para crecer bastante. Hay fondos firmas, que también están creciendo los montos de estos fondos, es a través de fondos comunes de inversión, distribuidos por Galicia y todo. Y esta es la nueva fintech, que fue lanzada en 2020, no tenemos todavía resultados, está impulsando una nueva cultura inversora para cambiar, es decir, es una fintech para inversiones. Desarrolló una aplicación que permite gestionar las inversiones de manera eficiente y simple. Una cosa más, porque iba a empezar con los números, pero vamos a hacer un lineamiento con lo que hizo el BCR a partir de las normas por el coronavirus. Primero, la atención al público, ya se dejó de, a partir del 12 de noviembre, se suspende el turno, bueno, o se sigue habiendo, pero ya no hace falta. Suspensión de comisiones, ya pasó el 31 de marzo. Suspensión de distribución de videos, aún vigente. Progrado de vencimiento de tarjeta de crédito, ya también fue. Financiamiento, es decir, la mayoría de esta, excepto el financiamiento MIPIME, que no sé qué bien pasó ahora, si sigue vigente o no. Pero, más, o sea, de los, creo, 13 puntos, 9 o 10 ya fueron, ¿no? Y hay que ver qué pasa con los GIDEN. Ahora sí, vamos a los números. El acumulado del 2021 es un saldo positivo de 21.720, siendo un 29,4% menos que el acumulado del 2020. En referencia al tercer trimestre en particular, da 9.409,3 millones, un 25,2% más, esto es bueno, más que el periodo del 2020. Lo acarreado encima es por resultado de posición monetaria, y esto que es por los pases, ¿no? Por los pases del Banco Central y la emisión constante que se está teniendo. Acá lo que le agregué, bueno, este es el esquema de resultados, Banco Galicia, que aporta un 14% de incremento, Naranja X, que aporta un 387 incremento, después vamos a ver por qué. Galicia aseguro que también viene de perder el 16%, Fondo Firmas de 40% y otros pierde 4.27, eso es lo que da el 25% de ganancia en el trimestre, en sí. Se destaca el crecimiento de Naranja X en un 304% en el acumulado, ¿no? Interanual, providente de mayores volúmenes, un aumento de cartera con interés y aumento de las comisiones, y más cosas todavía. La última calificación de ISP, ISP, ISP rating, global, al largo plazo es RA, BBB menos, con tendencia negativa, principalmente por el turno inflacionario, regulaciones y un sistema muy transaccional, con muy bajo acceso al crédito, con dedo a corto plazo y márgenes comprimidos. Esa es la argumentación de la tendencia que da ISP rating global. Bueno, acá voy a ir a la presentación para mostrar un poquito sobre la ganancia de Naranja X, donde todos los valores son terriblemente superiores a los del año pasado. Tiene los siguientes negocios, así llamarlos. Tiene comercios de amigos con más de 73.000, esos lectores. 3.000 millones de ingresos más o menos, 4,6 millones de clientes. 3,3 tienen una sola credit card y una sola y una, 1,3, son, o sea, hay 3,3 millones de clientes más o menos. Una facturación neta de 500 millones de dólares, después hay 2,2 millones de seguros, 401.000 piden préstamos, 180 clientes. Después tiene Banco Digital, donde hace el home banking a través de micro préstamos y cuentas de ahorro gratuitas. Y bueno, el lector con 48.000 micro entendimientos, 94.000 cuentas de ahorro, 13.000 transacciones por mes. Y bueno, ahí está la facturación, 13,9 millones de facturación que agarra este concepto. El rating. Bueno, el rating acá está. La tendencia negativa para Banco Galicia, se hace para el banco en sí, refleja los riesgos derivados a múltiples distorsiones presentes en la economía, que podría erosionar la solvencia y liquidez de los bancos que operan en la Argentina. Además, se incorpora en nuestra opinión que el deterioro de ingresos disponibles de las personas y empresas en contexto en los altos niveles de inflación podría afectar la calidad de los activos de los bancos. Asimismo, la potencial implementación de nuevas medidas ante la evolución de variantes de coronavirus. Bueno, el margen de bruto de intermediación por intereses es de 67.119,8 millones, una caída del 17,2% con respecto al acumulado del 2020 y cayendo también con el 2019. En ingresos por intereses se destacan los plazos fijos, 68,6% de los ingresos, con un suba del 33%. En ingresos, como dije anteriormente, crecen las operaciones de pase con el BCRA en un 257,5%. El margen de comisiones acumula 38.843 millones, subiendo un 3,2%. Comisiones de tarjeta de crédito bajan un 5%, pero lo que es vinculado con obligaciones suben un 15,6%. Acá vamos a ir primero al cuadro de sumacizarlos. Tenemos un margen de intermediación más bajo que el año pasado, especialmente por los ingresos. Lo que dije respecto a esto, bueno, lo que se destaca son las operaciones de pases. Hay cierta estabilidad en lo que sea préstamos, intereses por préstamos o diferenciaciones, a pesar de con el interés más bajo en general. Y lo que es plazo fijo aumenta más o menos un 40%, lo que había dicho. Un 36%. En cuanto a ingresos por comisiones, más o menos es parecido. Lo único que sube es comisiones vinculadas por obligaciones y hay una baja de otras comisiones. Resultados netos de instrumentos financieros suman 67.779,7 millones, significando una caída del 5,8%. La diferencia por moneda extranjera de oro acumula un positivo de 3.277,1 millones, una caída del 53% interanual por restricciones y menor compra-venta. Entonces, otros ingresos de ingreso operativo de un saldo negativo de 15.181 millones. El tercer trimestre del 2020 dio un déficit de 20.750 millones. Esto es por menores cargos en provisiones, es decir, el uso de las provisiones que fueron utilizadas. El uso, ya lo dije, redundancia. El resultado por posición de monetaria da un déficit de 52.083 millones. Esto es por el manejo de caja todo el tiempo a través de los pases. Un 81,3% más negativo que el año pasado. Y comenzamos con eso. Entonces, lo de sumas y saldos. Acá tenemos 52.083 millones, que es el resultado por posición neta, bastante más negativo. En cuanto a... ¿Qué tenía acá? No, 37. 37, 38. Bueno, esto es lo de rendimientos por otras... Por medición de instrumentos. Hay una baja también de 67.739. Bajó desde 71.946. Ingresos y... En diferencia de... Bueno, de compra-venta de moneda extranjera. Hay una diferencia notoria también. La baja de... De más de 3.000 millones. Otros ingresos operativos. Ingresos es parecido. Pero lo que destacaba en la... En la filmina. Era la... Eh... Que había destacado. En este caso... ¿No va a caer una baja también? No recuerdo. Ah, el resultado de posición monetaria en sí. Por menor descargo de provisiones. Eso lo tengo. Menos descargo de provisiones. Lo tenía en la otra. Ah, esto era el gasto de administración. Por eso me confundí. Bien. Los gastos de provisiones. Acá hay 16.126 millones. Contra 5.376. Y lo de... Lo que dije de posición monetaria lo mostré al principio. El cargo por incobridad es de 10.805, obviamente, por... Fue un trimestre difícil. Eh... En el segundo trimestre del 2021 dio 3.84. 3.84. Es decir, que la cartera irregular, o cartera incobrable, mejor dicho, más la previsión, da... Eh... Tiene una tendencia a la baja. Y eso es bueno. El ratio de cobertura de carteras regulares da 170%. El año pasado era 2.69. Y ahora, después vamos a ver un gráfico de ver la tendencia, cómo está bajando también esto. Bien. Acá tengo encobrabilidad. En esto tenemos 41. Tenemos acá los cargos, donde hay una baja notoria por préstamo y otras financiaciones. Hay 6.000 millones de baja por este cargo. Después, eh... Acá aparecen los valores, previsión y el sistema financiero. Es decir, esto es la previsión que la... Que espera la empresa de que va a haber una cartera irregular. La cartera irregular es 3.97, por lo menos de la cobertura 169. Es una cobertura menor a la que se da en el tercer trimestre del 2020. Y eso está bien. Cartera, eh... Riesgo de crédito es 3.17 contra 4.83. Y es un... Y es a la baja. Riesgo de crédito es... Es cargo... Los cargos por ingredidad sobre los préstamos. Por la financiación total. Y una cosa más que quiero mostrar en la presentación, que tiene un montón de material también. Este es la... Este es el pico de cobertura, que no... Que fue más o menos a fin de año pasado, cuando se aliviaron los periodos de gracia. Y está bajando en este sentido a 171, bueno, dirá 179. Los riesgos de crédito... En un momento, NaranjaX tenía un montón. Que fue en 2019, nadie pagaba nada. Y encima, ahora, con mayores controles. Si bien es una curvita que tendencia no se puede comparar a lo del año pasado. Es decir, la evolución de NaranjaXX. En cuanto a lo de... Al grupo financiero, en general, esto se negó por Naranja. Y en el banco es más o menos parecido. Es decir, el ritmo al grupo financiero del IS. Esto es porque implica el 80% de las financiaciones. Bueno, los gastos de administración acumulados dan 29.643,8. Una baja del 8,5. El beneficio al personal da 31.494, bajando un 3,2%. A pesar de la paritaria es mayor, la dotación está... Tiene en todo el mundo, ¿no? La dotación bancaria baja... Baje, tiene una tendencia a la igualdad a la baja. Los empleados son 8.744. Una baja interanual de 7,6. En este trimestre cerraron alrededor de 10 incursales, por lo que hace que la baja interanual sea 2,4. El ratio de eficiencia, es decir, gastos por resultados por intereses, da 56,13. Esto quiere decir que el gasto pesa más de lo que pesaba el año pasado. En gastos balance tenemos... Bueno, los beneficios del personal es un poquito menor. Las remuneraciones bajan. En cuanto a gastos hay un ahorro, por diferencia de diferentes causas. Y lo que dije... De los primeros, ratio de eficiencia, que si bien ha bajado con respecto al anterior trimestre, sigue un poquito mayor al año pasado, al mismo trimestre del año pasado. Y los colaboradores... Hay una baja importante, 9463 a 8.744. Todo se da en todos los ítems. Y lo que es el... ¿Qué iba a decir? Bueno, tarjeta de crédito hay mayor en todo, pero esto es por naranja X principalmente. A las sucursales, teníamos 510, pero en un trimestre a otro bajaron 10 sucursales, 9 de Galicia y una de naranja X. El ROE es de UUC44, el año pasado de 18.25. El ROE es del 2%. El año pasado de 2.95. Esto es retorno al patrimonio neto. Como siempre digo, la tasa activa implícita es un valor importante. Es ingreso sobre préstamos. Lo cual en 9 meses se cobraron 31,59% de la cartera de préstamos. En cuanto a depósitos, se cobró ingreso sobre depósitos. Es 13,2. Si la tasa es positiva e implícita, quiere decir que están buenos. Es saludable. El split da 18.42. Es mayor que el año pasado. Por ejemplo, el banco hipotecario ha dado tasas negativas. Para decirle a un banco que eso se puede dar. Que el ingreso sea mayor a los ingresos. El NIN, que es decir, el margen neto que viene a ser de los ingresos, de los ingresos, es 16.89. Pero a nivel general. Y el año pasado era 18.07. Esto no hace falta mostrar nada. Los préstamos totales registran una baja del 17,5. Los préstamos de una media extranjera, que es el 13,5. Caen un 22%. Las tasas en pesos del promedio eran 36,4. El año pasado eran 6. El tercer trimestre de 9 dólares era 6. Y el tercer trimestre del 2020 era 37 en promedio de préstamos. Y el dólar era 6,5. Los expósitos suben 0,6. Están en el mismo lugar. En el mismo lugar están estables con respecto al año pasado. En monedas tarijeras son 21,5 y bajan un 9%. El ratio capital-riesgo, ahora vemos a dónde lo sacamos, sube de 24,5 a 26,4. Y viene en tendencia alcista también. Bueno, acá no voy a mostrar en sí los numeritos, pero sí me voy a ir por el banco. Primero, el Banco Galicia está entre los cuatro bancos que más depósitos tiene y el segundo después de Banco Nación. Si vamos a los bancos privados, el segundo depósito y el primero en préstamos. Ahí con Santander peleando. Las tarjetas, después Santander es el que más tiene. Y las opulsales, bueno, en Galicia está macro, obviamente el que más tiene. En cuanto a los clientes, son los de bajos ingresos, es el 41% y las pymes en las corporaciones es el 82%. Esto, los clientes digitales, es un 62,9% y los que no han ido todavía por 30 días al banco y solo operan digital, es un 18,8%. Bueno, esta es la forma de los depósitos, los préstamos son más bien individuales, después también incluye mucho el agronegocio. Los préstamos en monedas extranjeras es el 12,2% a pesar de que el promedio en plazos fijos, en préstamos era 6,6%, 6% digo. Esto será de diferentes maneras. Bueno, esta es la madurez del préstamo, en dólares, cuánto tardan, es decir, el 34% es en 1 o 3 años, los pesos suba, es más de corto plazo, más corriente, los préstamos en pesos y los pesos en pesos también son más expeditivos. Los depósitos, la mayor parte son en plazo fijo, después en cuenta corriente, después en caja de ahorro, la mayor parte, bueno, del fondeo es el depósito del 86% y ya está. Ah, quería mostrar una cosa más hoy, es mucho. Tengo este, que es disciplina de mercado, donde se ven un montón de indicadores, por ejemplo, de financiación estable, que es la disponible contra la requerida. Entonces, cuanto más sea la disponible, mejor es el coeficiente y otro, que es el coeficiente de capital, es un 26,43, que lo que hace es el capital total sobre los activos ponderados por riesgo. Cuanto más capital se tiene, más se puede cubrir estos activos ponderados por riesgo. Entonces, y esto también sube bastante. Esto por las liquidas que tiene el banco. Bueno, se espera un contexto de mejora, ya que el BCRA se irá financiando el del tesoro. En cuanto a los bancos, se espera tener beneficios por debajo del 2020. Pero, beneficios al fin, además la alta liquidez y restricción de dividendos se mantendrá, mantendrá los niveles de capitalización. Es decir, que no tiene tanta plata ahí embaucada y por eso da ese ajuste por inflación tan negativo que no la puede repartir en dividendos. Los activos líquidos y depósitos totales, obviamente que aumenta 67,7%, líquidos que es lo que vence en el corriente. La solvencia va de 0,20 a 0,22, el valor del libro es 180,6. La cotización es 209,5. La capitalización compulsátil, que es el banco que más capitaliza, es 308.348,8 millones. La ganancia por acción acumulada es 14,73. Y el PER promediado es 11,36. Es todo. Con un plan utilizado es 14,75. Entonces, es elalle justinario. Gracias por ver el video.